Mañana vengo para el programa Serio. Este es el plato del día, gracias a Jim Suriel, porque nos mandó un pequeño chicharón. Unas barras energéticas. ¿Unas qué? Barrras energéticas. De Pork Belly. De Pork Belly. Miren mañana, enterados. Pero que es un sitio nuevo. Ahí se dan comida, profesor. No como otros. No como otros. Pero cuando viene el otro integrante. Ay, tengo que resolver lo de mañana. Déjame escribir. Dios te cuide, si no hago un corte o un falso vivo. Y lo manda. Y lo manda. Bueno, señores, vamos con las informaciones. Cientos de peledeístas marcharon en Dajabón de manera pacífica, vestidos de negro y con las bocas tapadas. Abrofando el colegio. Ante el supuesto robo de las elecciones municipales en su perjuicio. Nuestro compañero Ramón Medina nos da los detalles de esta interesante e inusual, muy creativa forma de marchar de los peledeístas. Buenas tardes, Ramón. Bienvenido al Plato del Día. Saludos, saludos. Buenas tardes para todo ese equipo del Plato del Día. Saludos al país que nos escucha a través de esta prestigiosa estación radial. Realmente, así como acabo de adelantar, una situación en el día de ayer, el Partido de la Liberación Dominicana PLD marchó por diferentes calles de este municipio. Como decía al principio, con dos. Aló, se nos ha ido. Estamos hablando con Ramón Medina. Vestidos de negro. Así es, vestidos de negro en protesta por el supuesto robo de las elecciones municipales del pasado domingo. La situación que ha dejado una crisis electoral en este municipio. ¿Por qué no en la... Se nos está yendo, Ramón, la señal tuya. Hello. Sí, la escucho. Pero a ti te estamos, se está cortando. Ve a ver si puedes moverte un poquitito a algún lugar donde mejore la señal. Y nos estamos hablando con nuestro compañero Ramón Medina, desde Dajabón, que está dando cuenta de una marcha de cientos de peledeístas que en la tarde de ayer, pues, vestidos de negro y con las bocas tapadas, protestaban ante el supuesto robo de las elecciones municipales de ese municipio. Adelante, Ramón. ¿Sí me escuchan ahora? Sí, muy bien. Pues bien, como decía al principio, esta situación, esta marcha que llevaron a cabo los peledeístas en el día de ayer, vestidos de negro, con las bocas tapadas, ha dejado una crisis electoral. Porque, como ustedes saben, el PLD ha acusado a miembros de la Junta Electoral de esta demarcación fronteriza, en conjunto con algunos funcionarios del gobierno, de supuestamente robarle las elecciones municipales del pasado domingo y que han dejado realmente una crisis electoral profunda en esta demarcación fronteriza. Y que podría traer como consecuencia situaciones negativas para el futuro, porque ustedes saben que se avecina lo que es las elecciones presidenciales y congresuales. Y esto, pues, este descontento y esta desconfianza que ha generado esta situación que provocó prácticamente la crisis en Dajabón podría también afectar lo que sería esos comicios que se avecinan. En el día de hoy, la Junta Municipal de acá de Dajabón ha ofrecido un detalle, ha leído un documento donde se desliga de todas esas acusaciones que se le han hecho. Explicaron todo el proceso que se dio durante el transcurso de estas elecciones y todo el proceso que se llevó a cabo para el recontado de los votos nulos. Además, también el proceso que se llevó a Santo Domingo, donde finalmente, pues, dan como ganador al candidato del Partido Revolucionario Moderno, Santiago Riverón, con unos cuatro votos por encima de la doctora Fioradiza Caridad Ceballos. Este es el panorama, la situación que... Ramón, el equipo de la doctora no ha dado información alguna de si piensan elevar alguna instancia en términos legales, porque entiendo como que lo que pudiera de alguna manera parar o detener lo que ya parece inminente, que es la ganancia de la situación de Santiago Riverón, pudiera de alguna manera detenerlo, sería elevar alguna instancia. Sí, mira, ellos han iniciado el proceso. Se volvió a ir nuestro compañero Ramón Medina. Desde Dajabón. Sí, desde Dajabón. Nos decías que ellos han iniciado el proceso. Sí, ellos han iniciado, según ellos explicaban desde el principio, ya ellos han iniciado el proceso. Incluso lo explicó el dirigente en la capital cuando se dio esta situación allá del recontar de los votos. Ellos habían explicado que ya están dando todos los pasos, recolectando todas las evidencias, todos los documentos, para lo que es este proceso ante el Tribunal Superior Electoral, donde ellos han elevado una instancia para que se conozca esta situación, este problema que ha dejado las elecciones municipales en Dajabón. Nosotros estamos esperando a que los dirigentes del PLD nos den detalles de cómo avanza este proceso, porque realmente Dajabón está bajo una tensión luego de culminado este proceso electoral, que realmente a simple vista se ve que va para largo. Y con respecto a esto, Sonia Mateo ha dicho que la van a tener que matar. No, realmente es una situación, una tensión que se vive dentro del partido de la liberación dominicana, porque mientras siga ese panorama de que le robaron las elecciones, ustedes saben que habrán muchas, muchas opiniones encontradas, pero vamos a esperar, nosotros en los medios de comunicación aquí, acá hemos estado llamando a la cordura, porque ya han iniciado un proceso en el Tribunal Superior Electoral, y nos parece que habría que esperar la decisión de este tribunal. No, yo prefiero que me dé la mitad del pueblo, y la mitad del presupuesto. ¡Ay, a Peña como lo engañaron, así fue! Sí. Pero no lo aceptó, fue. ¿Qué no lo aceptó? Sí. Peña, aquí se le tiene nueva. Pero como quiera lo engañaron, más la que no le va a dar nada. Pero, ¿podría ser dos y dos? No, a mí que me dé la mitad del pueblo. De ahí para allá, del parque para allá es tuyo, y del parque para acá es mío. Y a mí me da la mitad. ¿Cuánto es el presupuesto de la alcaldía de Dajamón? ¿Lo tenemos? Si fuera yo, si fuera yo cogiera los dos primeros años. O en todo caso. Y nadie te saca de ahí. Porque después para entregar eso. Una pregunta, con respecto al caso del diácono, que vimos que se le dictó medidas de coerción. Santiago Rodríguez fue ese caso. Ajá. Presentación periódica, lo vi que fue que le pusieron, como medida de coerción. Es un caso que se ha prácticamente declarado complejo. Vamos a esperar a ver qué va a surgir de esa situación. Porque, como te digo, el hombre está en libertad, pero todavía con la acusación. Bueno, pues muchísimas gracias, Ramón Medina. Como siempre, con muy buenos reportes, muy amplios desde Dajabón. Nos ha estado conversando. Muchas gracias. Y antes de irnos a la pausa, tenemos una información que compartir. Yo tengo una información que compartir. Mira, hasta el año 2021, una información del CISMAP, dice que en fecha del 31 de diciembre del año 2021, ¿cuánto era? fue celebrada la sesión extraordinaria donde el Consejo de Regidores aprobó el presupuesto general municipal para el año 2022 por un monto de, es que me parece demasiado cuarto, 82 millones y 577 mil al año. Eso es un año, eso no es cuarto de dinero. Que me den mi mitad, que me den mi 41 millones de pesos. Coincidencia de la vida, para seguir hablando de posibles fraudes. ¿El Instituto Nacional tiene más de 4 mil millones? Ah, pero es más grande y es la capital. Oye este dato, coincidencia de la vida. La persona que le lleva las relaciones públicas al candidato del CAR, del Colegio de Abogados, Johan López, es la misma persona que le hace las relaciones públicas al consejo que hoy está reunido. Ah, no, pues está resuelto eso. Mira, aquí sube Cristian, Cristian Caricaturas, ¿verdad? Cristian Hernández. Cristian Hernández. Querido amigo. Óyeme, el cazador cazado. Ajá. Cogieron los cuartos, el desayuno y votaron por otro. Dice Moisés de la Cruz Lorenzo, quien fue candidato a regidor en Cambita, Garavito, San Cristóbal, ha expresado públicamente su descontento y sensación de traición por parte de los electores de ese municipio. Afirmó que había invertido 60 mil pesos en efectivo, además de distribuir 100 desayunos, búscalo, 100 desayunos entre votantes con la esperanza de asegurar su victoria en las urnas. Pero eso es de verdad. Contrar sus expectativas. Resultado fue desolador. Y no puede caer preso. Mira, fue desolador. Sí. Solo tuvo 10 votos. Ay, 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 ay. ¿Y cuántos hijos tiene? Ay, cuántos desayunos. Por suerte la familia seguro votó. Por él y no hay divorcio. Ay, 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 ay. El plato del día.